A ver, antes que nada, ¿tiene un punto o no? Bajo el marco legal individualista contemporáneo, sí. Ok, desarrolla un poco más. O sea, dale un... El marco legal contemporáneo sostiene que el individuo, y es el individuo liberal, que está profundamente equivocado, tiene uso de razón, uso de libertad, y toma decisiones por sus mejores intereses. Entonces, el individuo es soberano. Un individuo soberano es responsable tanto de sus actos como de sus fracasos. O sea, eres merecedor de tus éxitos, de la misma manera que eres merecedor de tus fracasos. El individuo soberano también está desconectado del mundo. Entonces, el individuo soberano es responsable de sí, de sus decisiones y su impacto en el mundo. Es un individuo descontextualizado y metafísico. La palabra individuo es el punto mínimo de la división. O sea, no puede ser más dividido que eso. O sea, un individuo es indivisible. O sea, el punto mínimo del ser es la integridad de su cuerpo. Entonces, un individuo no se puede quebrar en fuerzas multifactoriales que tienen intereses que incluso pudieran ser conflictivos. Sino que un individuo es una pieza autónoma, coerciva, coherente, contenida dentro de un cuerpo. Pero su límite es su piel. Entonces, él no es responsable de nada fuera de él, pero es responsable de todo lo que le pase solo a él, y por él y por sus decisiones. Sí, de cierta manera, si nos creemos esa ilusión del individualismo, le podemos dar un punto. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, le otorgues el derecho a la muerte al individuo, ¿contrarresta esto que está diciendo? ¿Cómo que el derecho a la muerte? Pues digo... ¿La eutanasia te refieres? La eutanasia, me refiero. O sea, es una manera de quizá compensar y decir, bueno, tú me escogiste en esas, pero si te quieres ir, ahí está la puerta. Ahí te va. Es interesante esto porque supuestamente, fíjate, güey, por ejemplo, la prohibición de las drogas o de los deportes de alto riesgo que sean prohibidos, ¿no? O sea, tú no te puedes aventar de paracaídas de un edificio porque supuestamente estás poniendo tu vida en riesgo. Pero la de las demás también, la de los demás. Pero ese no es el motivo. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la idea de que tú no puedas consumir alcohol, tabaco y todas estas cosas que poco a poco se han ido prohibiendo es una postura como patriarcal por parte, paternalista, por parte del Estado, diciéndote que tú no te puedes hacer daño, ¿sabes? Entonces, no te voy a permitir que hagas aquellas cosas que te podrían dañar. Y aquí se revela realmente la real política. O sea, que es los motivos por detrás de cómo funcionan estos. Que es, si el individuo es soberano, pero no lo voy a permitir que haga nada en contra de sus propias voluntades que compromete el funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado necesita trabajadores. Claro, y lo iba a conectar un poco con el tema de la escalabilidad. Exactamente. O sea, si legalizas la muerte, pues todos se pueden morir y vale ver que el Estado... Que, de hecho, en Canadá ahorita está muy controversial esta nueva ley que le dan la opción de la eutanasia a los vacabundos. O sea, si tú eres una persona desabrigada o tienes deuda crippling, te ofrecen la alternativa a la eutanasia. No mames. Claro, güey. Eso está indistópico la verdad. De la super over mega chingada, güey. Sí, la verdad. Horrible. Pero es de que, ah, estás muy endeudado. De que, ah, aquí está la puerta. Sí, güey. No mames. Terrible. Distópico. Exactamente. Entonces, esto para mí es el tipo de cosas que revela el límite del marco legal individualista liberal. ¿Crees que este güey genuinamente defiende lo que cree? No. ¿O está simplemente haciendo un personaje con una intención de... Sí, sí, sí. ...mover el status quo? O sea, ¿qué es que crees que...? No, no. Esto para mí es un güey que le pegó el mame que no sabía y ahora no sabe hacer otra cosa. O sea, yo quería llegar a que quizá él está empujando... Una agenda política. Una agenda de algo. Ni de pedo. Y encuentra... ¿Tú crees que sí? Pues no lo sé, güey. A ver, a ver, déme de tu interpretación ahora. Pues a ver, ¿en qué beneficia o a quién es beneficia que existe un personaje así? A los hijos que se quieren divorciar o separar de sus padres. A los que están intentando controlar la tasa de natalidad. ¿Sí es una palabra natalidad? ¿Pudiera ser? Sí, sí, sí. Pueda ser. Vaya, si hay gente beneficiada en que le generes una duda a los papás de que si tu hijo no quería nacer. O sea, si tú quieres que un país no tenga hijos... Este güey es un gran vocero con un discurso radical que hace tener segundas pensamientos. Vamos a ponernos el sombrero de papel aluminio y el hecho de que esto esté pasando en India. Que India es hoy el segundo o ya es el primero. Creo que es el primero. Creo que acaba de pasar y ya es el país más poblado del mundo. Y aparte también, como son países que tienen mal control de natalidad, India es un país que tiene este problema. Esa falacia se le llama falacia maltusiana, que es el de exceso de población. Que se sabe que es una falacia porque realmente nuestra capacidad productiva no ha escalado a nivel lineal con el crecimiento poblacional. De hecho, hoy producimos muchísimo más que suficiente para toda la cantidad de población del mundo y por bastantito. Sí, sí, sí. Y nuestra capacidad productiva crece más rápido que nuestra tasa de natalidad. Entonces, realmente, la cantidad de población en el mundo no es un problema en sí, sino tiene que estar correlacionado con la capacidad de producción y segundo, con la distribución de los bienes producidos, que es el gran pedo, ¿no? Sí, la merma que hay ahorita en todas las... Es ridícula, güey. Es una mamá. Ridícula, ¿no? Y lo interesante de tu comentario, no lo había pensado, pero vamos a tomarlo en serio, es que es en India. Que si te pudiera... Es en India, no mames. Si te pudiera decir que hay un país en el mundo... En donde eso puede pasar. ...donde eso pudiera tener cualquier cabida, es India. O sea, porque esto sí podría decirse, porque aparte es un país que tiene castas, que tiene un problema de desigualdad económica brutal, güey, y definitivamente el índice de reproducción es muchísimo más alto en la base de la pirámide que en el pico de la pirámide. Entonces, esto pudiera ser, sombrero de aluminio, una gran estrategia malthusiana de decirle a la base de población, oye, güey, si tienes muchos hijos, te pueden demandar. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo sería? Puede ser. O sea, puede ser. Yo me recuerdo, por ejemplo, a los... ¿Sabes por qué no lo sería? A las mascotas, no son las mascotas, pero como los personajes, esos que salieron en la pandemia, ¿no? Que había uno... Había un güey que el gobierno mexicano presentó, ¿te acuerdas cuando te decían que esto es uno de aquí y mantén distancia? ¿Se llama Pandemio? Tal vez se llamaba Pandemio. Gran nombre, sí, sí. Sí, sí, gran nombre, eh. Pandemio el perro. El perro Pandemio. Era... Sí, suena mexicano. Sí, era un panda, era un panda que se llamaba Pandemio, güey. Y el panda te decía que te tenías que vacunar y que... Porque es racista, güey, porque es chino el panda, güey. El pandemio. Un pinche sinofobia de mierda, güey. Para toda la mascota de la vacunación de México es un panda que se llama Pandemio. Güey, está... El nombre está brillante. Sí, genio, genio, genio. Brillante. Y era un panda que te daba recomendaciones de higiene. Este güey... O sea, a lo mejor hicieron un análisis y decían, bueno, hoy en día el influencer marketing funciona, vamos a generar un influencer. No hay que mostrar su cara para que no le hagan... Eh... Roberto. A dominems, ¿se llaman? Sí, las falacias de... Que no lo desacrediten porque lo conocen, vaya. Sí. Y generan este personaje. Me voy a quitar el sombrero de papel aluminio y voy a decir que puede ser que tengas razón. Yo creo... O sea, yo genuinamente creo que esto es algo así, güey. Güey, te lo digo sin sombrero de papel aluminio. O sea, lo pensé, pero ahora con lo de India creo que todavía empata mucho más. Muy cabible. Porque si esto hubiera sido Japón, te dirían, no mames, ni de pedo. Al contrario, Japón tiene un pedo gravísimo de índice de sustitución. O sea, que es... Cada pareja debería tener por lo menos dos hijos. O sea, la relación de sustitución en pirámides es más el índice de supervivencia, expectativa de vida, natalidad. O sea, ponle que deberías estar en dos, 2.1, ¿no? El índice de saludable es sustitución antropológica. Pero hay países como Singapur, güey, que no mames, no llegan a uno. O sea, el promedio de hijos por pareja es .90. En Japón es 1.2. O sea, son índices bajísimos, güey. Necesitan una población más joven. Porque aparte también lo que pasa en esos países donde tienen la pirámide antropológica en formato de torre o al revés, pirámide invertida, que ya valiste verga, es que la fuerza laboral no produce suficiente plusvalía para sostener el costo de retiro. Entonces, de repente, tienes una masa trabajadora que se retira y produce un costo estatal encabronado. Y en México estamos entrando a algo así, ¿no? No, no. En México todavía estamos lejitos. A ver, pero entiendo, pero no a nivel definitivamente... No, no a nivel Japón ni Noruega ni cerca. Pero sí ha habido... Una estabilidad. O sea, la base de la pirámide ya no es tan grande. Sí, pero la cantidad de viejitos que hoy en día... ¿Pero por qué? Porque la expectativa de vida es más alta. A medida que avanza la ciencia o mejoran los servicios de salud pública, la expectativa de vida de las personas también se posterga. Pero, no sé, mi papá tiene siete hermanos. Siete hermanos mantuvieron a sus papás antes de que se murieran. Ya están muertos mis abuelos. Hoy en día yo tengo dos hermanos. Dos hermanos vamos a mantener a mis papás porque tienen menos hijos. Yo no sé si va a tener hijos. Si tengo un hijo, un hijo ahora va a mantener a dos viejitos. Sí, güey. Es a lo que me voy con esa... Esa proporcionalidad. Esa proporcionalidad. Y a ver, eso hizo que quebrara todo el sistema de pensiones en México desde el 97. Ya, güey. Pinchos pendejos, güey. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo que sí puede haber gato encerrado de que este güey a lo mejor sí es un influencer pagado por el gobierno de India de que, oye, güey, necesitamos que dejen de tener hijos porque en India tienen el problema al contrario. La base de la pirámide sigue creciendo. ¿Puedes checar eso, güey? Creo que India ya es el país más poblado del mundo. Ya es. No mames, ya es el país más poblado. No quería decir mamás, pero sí. O sea, sabía que estaba entre China e India. Pero es que, ¿sabes cuál es el pedo? China lo fue durante mucho tiempo porque China lo necesitó. O sea, China hace 70 años tenía la expectativa de vida de 53 años de edad, güey. Y ahorita China ya tiene más expectativa de vida que Estados Unidos. Pero también lo hizo con un... O sea, hizo las políticas de controles de natalidad donde era el one-child policy que le salió de la verga. Fue un gran pedo porque no sabían exactamente las repercusiones y los hogares preferían tener puros hombres porque los hombres se hacían más cargo de los papás. Entonces, produjeron una generación entera donde muchos hombres no tenían con quién casarse, güey. Porque todas las familias preferían tener hombres que mujeres. ¿Pero qué tiene que prefieran? Porque eso de que abortaban muchas mujeres. Ah, abortaban. Claro. A la verga, no. Claro, al punto de decir, güey, si voy a tener un hijo nada más, quiero que me cuide. Que me mantenga, que provea lo que tú quieras. Obviamente, pues, ahí está el argumento también para tener a la mujer porque normalmente la mujer es la que se hace emocional y físicamente más cargo de los papás. Los hombres normalmente salen de la casa, pero financieramente hablando era mejor tener una mano de obra productiva. Entonces, crearon un problema generacional gravísimo. Güey, One Child Policy fue un desmadre, güey. O sea, sí sabía lo de One Child Policy, pero no sabía todo esto. La repercusión. La repercusión específicamente en tener puros hombres. No solo eso. Es que hubo un año en el que estudié bastante esto, pero también produjo, por ejemplo, mucha homosexualidad. O sea, por lo mismo, güey. Porque era como que, cabrón, ya me quedé, ya valió madre. O sea, necesito un vínculo afectivo. El que no se parezca. Ni modo, claro. Es de que, güey, con quien sea sacas de que entre, pues, con mis compas, pues. O sea, a modo guerra, güey, besándose entre compas. Entonces, ahí... Eso es, ¿no? Eso significa, según yo, eso significa. Bueno, y el caso es de que produce, pues, una serie de anomalías antropológicas de la relación entre los individuos, porque, pues, el ser humano necesita vínculo afectivo, pero el no tener con quién. Pero luego, después, eso se corrige con diferentes políticas y controles poblacionales un poco más sutiles, programas de incentivo, como, por ejemplo, Singapur, güey, que es muy bueno, de que si tu hijo nace en Singapur, prácticamente tiene la vida hecha. Pero por lo mismo, porque Singapur tenía una tasa de natalidad muy baja, porque el costo de vida en Singapur era muy alto. Entonces, el gobierno se dio cuenta de eso y vio que la manera de arreglarlo era, pues, bajarle el costo a la natalidad, asegurarle ese gusto de gastos médicos, educación pública gratuita, güey, de altísima calidad. Y en India no han tenido esa manera. Es de que, ¿cómo le hacemos para que los pobres se dejen de reproducir, güey? También, aparte, es, o sea, es en un país en donde existe esta cantidad gigantesca de personas, pero también es un país que socialmente es muy castigado. O sea, el sistema de gastos en India están los intocables. Entonces, gente buscando responsables, esta es una solución fácil de decir, es culpa de mis papás, yo preferiría no nacer en este mundo de mierda. Y aparte, para tener una vida miserable. Entonces, creo yo que todavía lo vuelve mucho más peligroso porque donde este güey empiece a convencer a varias racitas de hacer lo mismo, se empieza a volver efectivo, ¿no? Donde el primer hijo gana la primera demanda. Se vuelve efectivo. Se vuelve un cagadero. Y los padres ya lo empiezan a pensar mucho más. Sí, ahí te la compraría que fue algo real. Pero, por ejemplo, no tendría sentido que el Estado hiciera esto, pero no hiciera el marco legal para permitir a los hijos la demanda. Sí. Pues no sé si lo hizo o no. Si lo hacen, güey, tenías toda la razón. La manera como estamos planteando el problema es que los padres, por haber tenido hijos, son responsables de la miseria de su hijo. Cuando, de nuevo, ve dónde estamos enfocando el problema. En la familia. Cuando es el problema lo que te decía Margaret Thatcher, el problema es la sociedad. Sí. O sea, no es que ah, güey, chingados, cabrón, naciste en la casta más baja y pues yo te condené porque yo te hice nacer en esta casta. El pedo es la existencia de las castas, güey. Entiendo. Ese es el problema fundamental. Fundamental, claro.